1, 2, 3 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que nadie se metiga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡El tiempo corre! ¡El tiempo basta! ¡Vamos, vamos! ¡Abre mi cachete! ¡Apuren, apuren, por favor! ¡Esta es una prueba de velocidad! ¡El tiempo está llorando! ¡El tiempo está llorando! ¡Ale, desplazando! ¡El tiempo está llorando! ¡Sorregisto! ¡Ereplico, sí! ¡Tiempo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, desplazando! ¡Sexto! ¡Permiso, pulso! ¡Cuidado! ¡Cuidado, pulso! ¡Cuidado! Necesitamos que los estudiantes se ubiquen detrás de la línea amarilla Detrás de la segunda línea amarilla Detrás de la segunda línea amarilla ¡Bien! ¡Esten, excelente! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ocho! ¡Nueve, seis, dos, diez! ¡Vamos! Y la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve, diez. ¿Tres? Diez. Este es el parque.